Hola, bienvenidos a la tribu. Estamos en vivo dos y cuarenta de la tarde. Eh nos encontramos en la casa de Jorge Arreola Müller, conocido como Chupo, un hombre de fútbol, socio de universitario de deportes, desde hace muchísimos años, una persona que le gusta ir mucho a los estadios, a los eventos deportivos, conoció a Lolo Fernández, es más, organizó un partido para recaudar fondos para que Lolo se pudiera operar de la cadera en Estados Unidos. Tiene la redesilla del ídolo máximo de la U de fútbol peruano, el gran Lolo Fernández. Con él vamos a a conversar sobre sobre el tema Lolo Fernández. Justo mañana se cumplen ciento cinco años del natalicio de Lolo. Y qué mejor que conversar con don Jorge, quien conoció personalmente a Lolo, fue amigo de Lolo Fernández, inclusive lo vio jugar en ese partido donde Lolo le marca tres goles a la Alianza Lima, el último partido oficial de Lolo. Nos encontramos también con Gonzalo García Bedón. ¿Qué tal Gonzalo, cómo estás? Bueno, Diego, un saludo para toda la gente que nos sigue de la tribu, siempre acordándonos de nuestro amigo Gerardo Salinas. Ah, bueno. Gs Sport, si quieres las mejores camisetas para tus pichangas, busca en Facebook Gs Sport. Sí, que han sacado unos modelos de camisetas relacionadas a los equipos que van a estar en el mundial. Sí, 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 sí. Ahí hemos trabajado con la empresa de eventos que tenemos, hemos trabajado ahí con él. La mejor calidad. La mejor calidad de camisetas. Bueno. Yo digo, por si acaso, al 940, 940, 580, 002, y al 986, 63, 90, 64. Gs Sport, no lo dudes, si necesitas ropa para tus pichangas, en tus eventos deportivos, Gs Sport es la mejor alternativa. Bueno, un honor estar acá con el señor Chupo Arriola, que es un conocedor de fútbol, como comentaba Diego, estaba en doce mundiales, ocho Eurocopas, una Olimpiada, ha estado también en quince Copa América, competencias de rally, es una de las personas que más conoce de fútbol y del deporte en el Perú. Bueno, don Jorge, un honor, bueno, estar acá. La primera pregunta que se cae madura por lo, por lo que se viene el aniversario de Lolo Fernández, ¿cómo conoció usted a Lolo? Bueno, buenas tardes, mucho gusto saludarlos, ¿no? Sorprendido de lo que es la inmediatez de la noticia ahora, ¿no es cierto? Bueno, y cuando lo conocí a Lolo, cuando lo vi a Lolo, pues las comunicaciones eran absolutamente diferentes, ¿no es cierto? Pero bueno, que valga pues el desarrollo tecnológico. Yo conocí a Lolo de referencias desde los años cincuenta, porque Lolo Fernández estuvo en los Juegos Olímpicos de Berlín, y mi padre era estudiante de medicina en Berlín, y mi padre fue a ver los Juegos Olímpicos, especialmente lo que fueron los partidos de fútbol, no teníamos una selección, pues con grandes jugadores. Y yo nací posteriormente también en Berlín. Pero vine al Perú de dos años y yo tengo solo pasaporte peruano, porque soy peruano, yo soy peruano, hijo de peruano nacido en el extranjero. Y mi padre, siempre de pequeño, me hablaba mucho de los Olímpicos, me hablaba de Lolo, me hablaba de la U y de chico, muy chico, me llevaba al Estadio Nacional, al antiguo Estadio Nacional. Y entonces ya era en esa época el ídolo, podríamos decir, de los años finales de los treinta con los cuarenta, Lolo, hasta que apareció después un juvenil, ¿no es cierto?, ingenioso, pues gran jugador, y era además inteligentísimo para jugar al fútbol, que fue Toto Terri. Y justo coincide que en el año cincuenta y tres, después que Lolo había estado prácticamente sin jugar, el entrenador Cuesta Silva, lo convoca, inspirado, para que Lolo jugara el treinta de agosto del cincuenta y tres. Y Lolo dijo, voy, estoy. Queda el aniversario Cañete, ¿no? Si va a ir primero a Guadalcará, pero al final lo llaman y se... Bueno, y justamente fue un premio, se puede decir, a su brillante trayectoria. Encontrar una fecha oportuna, ¿no es cierto?, para una despedida como la que él merecía, la despedida soñada. Tres goles, ganar un clásico, el a hombros y el recuerdo imborrable para toda la vida. Tanto que es sorprendente que los jóvenes que se van haciendo hinchas de la U actualmente toman como ídolo a Lolo Fernández, que no lo han visto pero ni en fotos. Porque las fotos incluso también eran, pues, un poco distorsionadas comparado con lo que hay ahora. Y no hay videos, no hay como para seguir toda la historia de él. Mira los goles que él hizo. Muy poco, muy poco. Pero esa es la influencia de una persona con ese enorme poder que tenía Lolo Fernández. Un enorme respeto y sigue siendo el símbolo, no solamente de la U, pues, del fútbol peruano y del deporte, con ejemplos verdaderamente para tomarlos, ¿no? Ha sido fantástico. Y después yo tuve la ocasión de irme acercando a él. Yo ya era amigo muchos años de José, José Fernández Santini, hermano de antes, hermano de Cholo Fernández y de Carlos. Y entonces se ha dado un caso que es poco visto en el fútbol peruano en el fútbol mundial. Arturo, Lolo, Lolín, José, Jorge y Carlos. Dos generaciones de los Fernández con el mismo origen y familiares cercanos, directos, ¿no? Y después ya llegó la oportunidad en un momento, pues, que estaba yo en la sede, en el estadio de ahí en Breña, me acordé. Dije, 30 de agosto del 53, se viene el 30 de agosto del 83. Para mí, 30 años. Para mí, pues, sería una oportunidad brillante poder organizar una despedida. Y me fui haciendo amigo de Lolo, me tomó confianza, creyó en mí y le pude hacer un recuerdo, un homenaje que fue muy bueno. Por la convocatoria se llenó el estadio, se le entregó una cantidad de dinero, se le envió a los Estados Unidos para que lo operara el doctor Carrión en Miami. Fue un inmenso alivio para él. Y a partir de ahí, Lolo salía de su casa, que estaba en General Córdoba, en Lince, 2020, salía solamente conmigo. Y fuimos a distintas actividades, incluso al Callao, juntándose con los Olímpicos del 36 en el Callao. Porque el Bois, que fue campeón, fue completo a Berlín. Y ellos eran muy unidos. Entonces, fuimos a muchas reuniones y lo acompañé. Tuve una magnífica amistad con él. Y eso es, pues, imborrable, inolvidable. Don Jorge, nos estaba comentando que su papá estudiaba en Alemania. Usted nace en Berlín. Su papá llevó a conocer a Lolo Fernández también. Pero por supuesto. Mi padre, además, lo tenía también como el ídolo, ¿no es cierto? Eso era, pues, en el país reconocido. Y mi padre fue a ver los partidos, los partidos de Perú. Y ahí se hizo amigo de los Olímpicos. Y siempre tenía el recuerdo, ¿no? Como para los jóvenes, probablemente, dentro de 10 años van a tener presente, pues, la clasificación después de 36 años, ¿no es cierto? Al mundial. Y tener presente el recuerdo de los jugadores, ¿no es cierto? Por hechos, por situaciones especiales. Eso era, toda la vida ha sido igual. Entonces, lo nuestro era pensar en los Olímpicos del 36. Después, después me acuerdo ya muchísimo, ya un poco más consciente, no solamente de relatos, la U del 49, pues. Con Walter Ormeño, Da Silva, Gasco, Pichón León, Coque Rodríguez, Carlos Valdivia, Toto Terry, Dante Robay, Gilberto Torres, ¿no? El coro Castro. Y me acuerdo, me acuerdo de ellos. Después tenían el arquero Hart, ¿no? Después apareció Lambary, ¿no? Me acuerdo de todo eso, por supuesto. Hasta el día de hoy. Lo que pasa, lo que pasa, y hay una frase que la repito constantemente, los viejos hemos sido jóvenes. Los jóvenes no han sido viejos. Y entonces nosotros tenemos para comparar, ¿no? Nosotros hemos visto otras generaciones. Y eso nos da una ventaja, sobre todo si uno ha sido permanentemente asistente. Yo soy aficionado al fútbol de estadio. A mí me gusta el fútbol de cancha, de estadio. Disfrutarlo. No gritar, levantarme, esto porque te pierdes detalles. Observarlo. Disfrutar la categoría de los jugadores. ¿No es cierto? Lo que es la belleza del fútbol. Entonces yo he sido así un observador del fútbol para disfrutarlo, para vivirlo. Hay cosas en el fútbol que son geniales, que uno se queda sorprendido, maravillado. Y esa es una recompensa para la aficionada al fútbol. Si está uno, pues, gritando, distrayéndose, no disfruta de lo que es la esencia del fútbol. ¿No es cierto? Entonces yo puedo comparar las distintas épocas. Y antiguamente, porque era así, había más identidad de los jugadores en los equipos. Ahora vemos nosotros algunos equipos. No voy a hablar del Perú, porque nadie está hablando del Perú. No. En todas partes. Termina el campeonato y el siguiente temporada vienen ocho jugadores, nueve jugadores nuevos. Antiguamente, ¿no? Antiguamente los equipos tenían una base. Tenían un molde. Y decían, oye, estamos un poco flojos por la punta izquierda. Entonces se preocupaban entre él, ¿no es cierto? Un izquierdo. Reforzarlo para irlo acoplando. Ahora no hay equipos europeos, ¿no? Lo que no me gusta a mí. Pero son las reglas actuales, que es el inmenso negocio que significa el fútbol. Y no he hablado que sea incorrecto. Estoy diciendo lo que llama la atención. Inter el año pasado jugaba con 11 extranjeros. Sí. ¿No? Uno dice, el Inter de Milán con 11 extranjeros, incomprensible. Pero así es. Acá, respetando a todos. Acá, por ejemplo, vemos el caso de que hay jugadores que han jugado por 18 equipos. Dice, jugaba por 20 equipos. Entonces, ¿cuál es? Ya no lo se identifica con una camiseta determinada. Exactamente. ¿No? Se le califica. Como si se veía con Lolo, que solo jugaba por la U. Ah, claro. Y había jugadores que eran, oye, ¿de dónde? Hay otros jugadores que han estado. Incluso Abreu. Abreu, que ha sido un gran jugador. Uno no entiende por qué. Probablemente por los incentivos. Pues tiene el récord con 27 equipos por los que ha jugado. Entonces uno no puede decir, pues es el símbolo, ¿no es cierto? Ni siquiera de un equipo uruguayo. Pues se jugó por 27 equipos. Antiguamente eso no era. Y estaba muy señalado, muy marcado, pues el primer equipo, la reserva, la cuarta especial. Entonces anunciaban, el domingo debuta, ¿no es cierto? Por decir algún jugador, que se yo, Humberto Arguedas o Lucho Cruzado, era notable. Cuando debutó el 57 José Fernández, va a debutar un sobrino de Lolo. Y debutó José Fernández, ¿no es cierto? Un clásico. El año 57. Y entonces era algo especial. Ahora no, porque hay jugadores que tienen contrato seis meses. Antiguamente eso no había. Comparando, no he dicho que sea mejor, que sea peor, dando una opinión de cómo eran las cosas. Regresando al... Sí, nos envían saludos. A ver, señor productor, estamos en vivo. La ruta de Lolo. Saludos, don Jorge, desde la ruta de Lolo. La ruta de Lolo, que se viene realizando desde hace unos años, a la tierra donde nació Lolo Fernández, a Hualcará. Mañana hay una pregineación de muchos hinchas de la U. Va a haber un grupo de gente que va a ir a Hualcará. Bueno, la mayor cantidad de gente va a estar seguramente en el estadio, porque Universitario juega a las cuatro de la tarde en el Monumental. Lamentablemente han coincidido los dos eventos, pero va a haber mucha gente que va a estar en Hualcará conmemorando los 105 años del nacimiento de Lolo Fernández. Yo en el centenario estuve en Hualcará. Cuando fue el centenario fui... ¿El año 2013? Claro, con un grupo de amigos. Estuvimos en la misa, después en la casa Hacienda. Nos invitaron para romper una cinta e ingresar. Y ingresamos, por supuesto yo no tenía referencia, yo no sabía, pero la familia Fernández sí, porque estaba José, estaba el Cholo, los familiares. Y hemos ingresado y fue muy emotivo, porque dijeron, esta era la casa, la habitación, donde vivía mi abuelita. Y la abuelita era la mamá de Lolo, que le tejía la redescilla. Y entramos justamente para ver y hemos revisado la casa. Y fuimos con una familia que está muy identificada, la familia Ramos. Fue el Chino Ramos, el doctor. El doctor estuvo ahí con nosotros. Y fueron otros personajes de Lima también. Me acuerdo muy bien. Y cuando ingresamos había una foto muy bonita, muy llamativa. Una foto grande. Y lo veo a Lolo, fortachón como era, ¿no es cierto? Dudo. Estaba con Eduardo Astengo. Que fue jugador de la U. Que fue jugador de la U. Muy grande. Fue presidente también de la universitaria. Y los dos estaban con un vaso en la mano. Entonces algunos comentaban, decían, mírale, están celebrando seguramente algún triunfo. No, señor. Vaso de leche. Vaso de leche. No tomaba nada. Super diseminado. Es una foto que de repente la han visto ustedes. Es una foto de Astengo con Lolo. Y luego están con un vaso de leche. Sí. Tenemos otros saludos. Tenemos William Montenegro. Saludos desde Piura. Saludos a Piura. Yonel GB. Saludos desde Trujillo. Saludos para la gente de Trujillo. También siguiendo la transmisión de la tribu en directo. Luis Enrique. Lolo vive en el corazón de todos los que amamos a universitario. También tenemos saludos de Gustavo Medina. Saludos para él también. Una institución de los deportes en general de Chupo Arriola. Un saludo al Chupo de parte mía y de mi viejo. Un gran amigo por él de los fierros. Las carreras de autos. Gustavo Medina. Están comiéndolo los dos. Gustavo. Claro, Gustavo que es corredor. Pero por supuesto. Claro, que es copiloto de rally. Pero por supuesto. Su hijo, su hijo. Gustavo y Ricardo. Sí, su hijo, Gustavo Medina Junior. Es tribunero, va mucho al estadio. Tiene un grupo de rock que le canta. No, tenía un grupo de rock que le cantaba a un universitario que se llamaba Actitud Crema. Y su papá es Gustavo Medina, el copiloto de rally. Oh, tantas historias contado. Una de ellas que para mí es inolvidable por un gesto de amistad inmenso. Terminó el Dakar en Santiago de Chile. Y él compitió. Y es una prueba durísima. Entonces está lleno de tensiones, presiones, emociones incomparables. Y llegó a la meta y me vio entre los que estaban en la meta, esperándolos. ¿No? Y no se contuvo. Y bajó del carro y nos dimos un abrazo. Un gesto de amistad magnífico. Después de la última edición de Camila Lín que me he encontrado con Ricardo. Con Ricardo, su hermano. Ajá. ¿No? Y bueno, ¿no? Le agradezco que dé media saludada y permite los recuerdos. Sí, por supuesto que sí. Un personaje. Grande chupo, Gustavo. Un personaje. Grande chupo. Un personaje. Hay mucha gente joven que nos está siguiendo en la transmisión. Que no saben mucho acerca del desempeño que tuvo Lolo Fernández en los Juegos Olímpicos de Berlín de 36. Lolo fue el máximo goleador del equipo peruano. Le marca cinco goles a Finlandia. Sí. Y luego le marca un gol en el partido frente a Austria. Ese partido que se vuelve a... Bueno, no se vuelve a jugar, ¿no? Finalmente Perú decide no jugarlo. ¿Cuál fue la verdadera historia? ¿Su papá estuvo entre el público que estuvo en ese partido? Porque hay varias historias. Por ejemplo, inicialmente se dijo que Hitler no quería que Perú, un equipo sudamericano, le ganara a un equipo austriaco que era de la órbita del eje que estaba llevada por Alemania. ¿Qué ocurrió verdaderamente? Después también se habla de que hubo una invasión de hinchas peronos a la cancha, que golpearon a algunos jugadores austriacos. ¿Su papá le ha comentado algo de lo que verdaderamente sucedió en ese partido? En ese partido donde Perú le gana 4-2 a Austria con un gol de Lolo Fernández. Cuando se cuentan historias y no son coincidentes, entonces se distorsiona la información. Porque si varios dijeran sucedería... ...el nombre de la barra peruana. Quienes sean, en su mayoría, estudiantes de medicina. Ahora, ya es un poco de gran notoriedad decir Hitler estuvo ahí. No sé si Hitler hubiese tenido interés, que muchos han dicho que Hitler no tenía interés ni siquiera en los Juegos Olímpicos. ¿No? Entonces, no sé. Y yo no podría decir. Yo sí sé. ¿Cómo podría yo saber? ¿No? Lo que sí es cierto es que tuvimos, y eso está garantizado, tuvimos una selección que era verdaderamente buena. Porque si uno dice, la selección de los Olímpicos del 36, que eran estos, y ahí quedó, no. Porque después tuvieron éxito y siguieron jugando, incluso en el extranjero. Y en el 39 campeonato en la Copa América. Exactamente, exactamente. Ganaron el 39. Y jugadores de esa selección se fueron al extranjero. Uno que llegó a la U, que era del Bois, Titina Castillo. Segundo Castillo. Prisco y Campolo fueron a la U. Los alcaldes. Los alcaldes. Los alcaldes Millos. Teodoro y Jorge. ¿No? Y ellos, ellos eran del Sport Bois campeón. Claro. ¿No? Llegaron a la U. Y Lol Campolo fue un jugador brillante. Tanto que Alberto Terry decía que para él, el maestro del fútbol peruano, en la época, había sido Campolo. Y Campolo fue a la Argentina y jugó en Banfield y jugó en River, como fue Titina Castillo y como fueron al extranjero. Entonces, eso lo cuento porque respalda la opinión de que sí, había jugadores muy buenos. ¿No es cierto? Como también había jugadores de Alianza Lima, como Villanueva, como Adelfo Magallanes, ¿no es cierto? El mago Valdivieso también. Bueno, el mago Valdivieso, de todas maneras, una historia respetable. ¿No? De don Juan, que lo conocí, lo conocí mucho. ¿No? Don Juan Valdivieso sí fue al Mundial del 30, Uruguay. Pero el arquero titular era Jorge Pardón. Claro. ¿No? Y Lolo no fue el 30. Ajá. Arturo sí. Ajá. ¿No? Claro. Entonces, de eso me acuerdo mucho porque yo tenía muchas reuniones con ellos. Ajá. Y para un joven aficionado al fútbol, escuchar las historias de los que la han vivido. Claro, uno se nutría. Pero por supuesto, pues es un deleite estar conversando yo con los olímpicos del 36 y anteriores también. Un lujo. Un personaje en El Callao, en la avenida San Espeña, verlo caminar pues con los zapatos brillantes, con terno, con sombrero. Alfonso Saldarriaga, el sereno, ¿no? Eso era impresionante. Y escuchar las historias de él del 30, ¿ves? Eso es bueno, ¿no? Incluso los jóvenes aprovechen las historias de las personas que se las puedan relatar con la verdad. Ah, ¿no es cierto? Que han sido testigos presenciales. Y es bonito, es un libro abierto. Porque eso es una cosa que usted dice, ¿no? Porque una cosa es coleccionar camisetas que hayan llegado, que se hayan comprado en una tienda. Pero usted tiene las camisetas verdaderas, las que han sudado los jugadores en la cancha. Por ejemplo, en el 36, creo que Campolo le regaló la camiseta de Berlín 36. También tiene una camiseta de la Copa América del 39. ¿Cómo llegaron ustedes a esas camisetas? Por mi amistad que tenía yo con los hermanos Alcalde, con Tobar, con Titina Castillo, con don Juan Valivieso. Raúl Chápel fue mi entrenador en el Colegio Militar Lencio Prado. Yo ingresé al Colegio Militar Lencio Prado y el entrenador era Raúl Chápel, que era de defensa del Bois. Y entonces eran mis amigos, como Arturo Paredes y los otros que jugaron ahí en esa selección. Después la del 39 les hice también un homenaje, ahí ya se sumó Pasache, estaba Juan Honores. Y entonces he tenido mucha amistad y mucha relación con ellos. Y después todo lo de los años 50. La Lora Gutiérrez era mi amigo, Manuel Arce, el mono Salas. La Lora fue el que lo llevó al partido de la... Eso, y lo digo, él vivía en Barranco. Pero iban a Miraflores y éramos amigos de familia, con Manuel Arce, con Víctor Salas, con el mono Salas. En esa época llegó Dima Segarra a la U. Lo conocí a Mario Osorio, que vivía en Santa Cruz, en Miraflores. Yo tenía amistad con los jugadores toda la vida. Y no he sido cargoso, por eso me han aguantado. Bueno, usted tuvo el privilegio de ver a Lolo Fernández, bueno, en su último partido oficial, cuando le marca los tres goles a Alianza Lima, estuvo en el estadio. Y luego, después, cuando Lolo ya se había retirado, creo que habían pasado como cinco años de su retiro, usted va a Lolo Fernández con un equipo del Colegio Militar Leóncio Prado y se enfrenta a un universitario que tenía como refuerzo a Lolo Fernández. O sea, Lolo Fernández practicaba, trataba de mantenerse activo, jugar sus pichanguitas. Y usted tuvo una anécdota ahí con Lolo Fernández en el campo de juego. ¿Qué pasó, don Chupo? Bueno, yo tengo una historia, porque yo el año 55 salí campeón nacional con el Mariscal Sucre, que es un equipo de Miraflores, pero jugó por el Mariscal Sucre. ¿Por qué? Porque el profesor Kiarela recién comenzaba como entrenador, y él quería presentar un equipo, y le habían dicho a Jimmy Miraflores, hay un equipo que juega bien, y nos llevó y campeonamos. Y campeoné, pero me jalaron de año. Entonces, de premio a Leóncio Prado, interno a Leóncio Prado. Y cuando llegué a Leóncio Prado, el primer día, de inmediato me cortaron el pelo a Coco, me dieron mi uniforme de kaki, y ya sabíamos que nosotros, que los cadetes de cuarto y los cadetes de quinto, pues eran bravos. Y yo llegué, y de pronto escucho una voz, ¿Quién es Chupo Arriola? Y dije, uy, comenzó la fiesta. Acá me va a caer. Entonces dije, yo cadete, yo soy. ¿Tú juegas fútbol, no? Sí, le dije, yo juego fútbol. El miércoles hay entrenamiento. El miércoles en la cancha. Y fui a la cancha con Raúl Chappell, el profesor que era el entrenador, y fui el único que ingresó al colegio, que jugó en la selección del colegio. O sea, el único de tercera y media fui yo. Y, por supuesto, jugué también cuarto, y en quinto era el capitán yo de la selección del colegio. Y había una selección muy buena. Fue el 54, el primer campeonato sudamericano juvenil en Caracas. Y la base de la selección fueron los alumnos del Colegio Militario Encio Prado. Entre los que estaba el Mono Salas, estaba Carlos Acoberti, estaba Rivero, estaba Raigada, ¿no es cierto? Jugó Paco Andrade, jugó Hugo Nateri, jugó Reti, Rodolfo Bazán. Me acuerdo, era el 54, tenía 13 años, y me acuerdo de todos ellos. Al año siguiente, el colegio, no podía jugar contra otros colegios, porque decían, no, esos son militarizados, son de otro lote. Y no, queríamos jugar contra nosotros. Y fuimos a jugar contra la reserva de la U, que era más o menos aparente. Y yo era titular en el equipo de colegio. Y entonces viene una pelota. Estaban en la cancha de Lolo Fernández. En la cancha de Lolo Fernández. Viene una pelota a media altura, y yo voy por la pelota, y choqué, y choqué con Lolo. Lo único que me acuerdo es que salí volando como si fuese un avión de aéropel. Por la enorme fuerza de Lolo, además que sabía cómo pararse. Y yo vehemente, además muy joven, choqué con él. Disculpa, no me digo. No, me acuerdo mucho de esa anécdota. Después de ese encontronazo con Lolo, ¿lo evitó a Lolo? ¿Se reincorporó o no? No, no. Me acuerdo clarísimo que salí violentamente despedido. Pero después ya no encontraba, porque yo iba seguido al estadio de Lolo Fernández, a ver a los jugadores que eran mis amigos. Después de los que fueron llegando, cuando debutó José, después llegó Lucho Cruzado, llegó Pedro González, estaba en esa época Luna, Correa, me acuerdo, Juan Carlos Olita llegó un poco después. Techera. Rubén Techera, mi amigo Rubén Techera. Yo lo invité dos veces para que venga a la Peña los jueves, y los invité y los junté a muchos de ellos, en una reunión de recuerdo a la que invité especialmente a Lolo, que fue en el Chírculo Esportivo Italiano, que fue exactamente el año 92, recordando los 20 años de la final del 92. Como el señor tiene dudas, has visto la foto. Ahí está la foto que fue en el Chírculo. Ah, claro. Están internados. Están internados. Y llegó Lolo. Sí. ¿No es cierto? Salí Perci Rojas, Oblita, Cruzado. No, estaba Ballesteros, estaba Castañeda, estaba Carbonell, ¿no? Palacios, Wolf, no, sí me acuerdo todos ellos, Chupitás, Perci Vilches, no, sí me acuerdo todos ellos. Entonces he seguido la trayectoria de ellos todo el tiempo que era más identificado, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que conversó con Lolo Fernández? ¿Cómo lo abordó a Lolo? La primera vez que hablé formalmente con él fue cuando tuve la idea de hacerle el homenaje por los 30 años, ¿no? Y entonces fui a su casa y por suerte pude ingresar porque él era muy muy celoso de su privacidad, era desconfiado, era desconfiado porque él decía que muchas veces se habían aprovechado de él. Y entonces era re celoso, podríamos decir. Pero yo me gané la confianza, yo iba, iba con mi hijo, lo visitaba seguido y tenía que convencerlo y para que me crea que le iba a hacer con absoluta honestidad un homenaje a él. Hablé con la directiva de la U, que todos me conocían, por supuesto, y me dijeron por supuesto que sí, el estadio está. Y había un señor que trabajaba, que era un secretario, un adjunto, podríamos decir, de Jorge Nicolini, que era el señor Tito Benavides, Lizardo Benavides. Él me ayudó mucho y asumí el compromiso y no sé cómo lo hice, porque lo hice casi, casi solo. Alianza Lima se portó muy bien, fueron los jugadores antiguos de Alianza Lima sin ninguna exigencia, tratándose de Lolo, un espectáculo serio, fueron ellos a cumplir. grandes jugadores de Alianza también, ¿no? Estaba Heráclio Paredes. Heráclio Paredes, Chocolatín Heredia, los Velázquez, Barbaío Valeriano que habían jugado ese partido, algunos otros, los jugadores antiguos de la U, incluso fue Ismael Soria, Jacinto Villalba, Toto Terri que no podían jugar, ¿no? Hubieron otros que sí jugaron como Salas, La Lora Gutiérrez, ¿no? Jugó Diva Segarra y habían otros que habían estado en ese partido. Fue una gran ceremonia, muy buena y Lolo se convenció que yo lo había hecho por lo que representaba como amigo, como personaje, como ídolo. Una inmensa alegría. Además, en su club, ¿en su estadio? En su estadio, ¿no? Y después ya les digo, tuve una amistad hasta que pasaron algunos años y noté que tenía él un poquito ya de... Pérdida de memoria. Pérdida de memoria. La pérdida de memoria lo llevaba a repetir mucho las cosas y me entristeció porque me fui dando cuenta que se estaba deteriorando un poco. ¿no? Y después se enfermó y estuvo un tiempo en el hospital del empleado, después en la mesón Santé, ¿no? De lo que me acuerdo. Porque ahí tengo una foto. Ajá. Ahí tenemos algunas fotos. Acá tengo una foto donde está con Pisco Alcalde. A ver. Sí, sí, sí. No, las fotos que están sueltas. Las fotos que están sueltas. Ah, las que están sueltas están por ahí. Sí. Y lo más importante, don Jorge, es que todo lo recaudado fue para operarlo a lo largo en Estados Unidos de la cadera, ¿no? Claro. porque nadie tomó un sol. El control lo hizo directamente la asociación de fútbol. Directamente la asociación de fútbol. Había un señor de la rosa y la asociación hizo el cheque a nombre de él. Nadie pidió ni siquiera un sol. Los árbitros no cobraron, ¿no? Y todo fue un espectáculo para él. Acá está el equipo del 39. A ver si podemos mostrar a la cámara el equipo campeón de la Copa América en 1939. Que ganó la final de Uruguay, no 1-0. Sí. 2-1. 2-1, perdón. Sí, está Titina, está Pasache, está Tobar, está Arturo, está Lavalle, ¿Dónde está Arturo Fernández? Acá. A ver, si podemos mostrarle a la cámara. Él es Arturo Fernández, hermano mayor de Lolo Fernández. Que fue al 30. Ajá. Que después hizo entrenador de universitario, técnico de la U. Le decían el manco. Ajá. ¿Qué características tenía de juego, por lo que ha podido escuchar, acerca de Arturo Fernández? Bueno, lo que pasa que antiguamente, estamos hablando, si hablamos del 30, han pasado pues, ¿cuántos años? 88 años. Sí. ¿No es cierto? Bueno. Después, el 36 hasta el 40, las posiciones estaban mucho más marcadas. El que era defensa era defensa. Ajá, claro, claro. ¿No? Los medios eran importantes y los delanteros eran delanteros y también marcados. El win izquierdo era win izquierdo. El win derecho era win derecho. El centro forward. La posición de Arturo era defensor. Defensor recio. Ajá, recio. Ajá. Como era, pues, José Fernández. La Valle. La Valle. La Alianza. La Alianza Lima, La Valle, ¿no es cierto? Empezó a cambiar un poco y la tendencia mundial también cuando algunos que habían jugado adelante empezaron a jugar de laterales. Nicolás Fuentes es uno. Claro. Pero antes uno de los primeros que siendo win izquierdo pasó a jugar de defensa Dante Robay. Dante Robay. Le decían Carregallo. Ajá. Íntimo amigo de Toto Terri. Ajá. ¿No? Ahí empieza y después lo hemos visto que el fútbol más moderno Percio Olivares era win derecho. Claro, claro. Leo Rojas Leo Rojas era puntero en el juego de Callao. Paul Boyce, claro. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Entonces eso empezó a cambiar y se fue tecnificando. Ajá. Pero en los años 30, 36, los años 40 el defensa es ¡sácala! Claro, claro. Pégale. Claro. Bótala. Y no había... Su principal función era la marca. Era defender. Sí, exacto. Y era muy poco probable a excepción de un tiro libre ¿no es cierto? De patear un penal que un defensa hiciera un gol. ¿No? Porque ni siquiera pasaban la mitad de la cancha. Claro. ¿No? Entonces cuando me dicen ¿cuál era la característica? Sí. Que eran muy recios, muy fuertes. Ajá. ¿No? Y bueno, pero la dinastía de los... ¿Llegó a conocer usted a Arturo personalmente, a Lolin? ¿Los llevó a conocer a los hermanos de Lolo? Bueno. ¿Tuvo contacto con ellos? Arturo no lo conocía mucho pero vivía en la calle Cervantes en Lima. Sí, por supuesto que sí. Me acuerdo, vivía en un segundo piso en la calle Cervantes cerca del campo de Marte. Ajá. Conocía a su hijo. ¿No? Pero... A Lolin, a Eduardo, también, mucho. Goleador. Goleador. Ajá. Jugó en Vélez Arfil. Claro. Muy bien. 27 goles. Muy simpático. Ajá. Contrario a Lolo. Ajá. Contrario en el sentido de su forma de ser. Ajá. Más extrovertido Lolin. Más, ¿no? Ajá. Y este... Y lo increíble fue que que los tres estuvieron juntos en un mismo equipo, ¿no? Arturo como técnico. Sí, claro. ¿No? Lolo y Lolin en el campo y salieron campeones universitarios. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. ¿No? Y... Lolin, sus últimos años, me parece que vivía en Guacho. En Guacho. ¿Sí? Yo lo conocí a ellos muy bien. Ajá. Digo que hasta me acuerdo de dónde vivía Arturo. ¿No? Sí, vamos a él. A ver, tenemos a vos. Saludos. Recordando esa época del fútbol juvenil, hay un saludo de Kerín López. Saludos de Santiago de Chile, familia Loc Salinas. Un afectuoso saludo de Arturo Loc, amigo del Chupo y exjugador de Juventud Miraflores, años 70. Un saludo para él, para la gente de Santiago de Chile. Arturo Loc. Fue compañero de usted. Gracias a todos. Buen turno a Flores. Buen turno a Flores. Buen turno a Flores. Y muchas gracias. Ajá. Pues a mí me dice, ¿tú has sido futbolista? Sí, he sido futbolista. Malo es otra cosa. ¿Cuál era su posición? En medio. ¿En qué jugaba? He jugado en el Mariscal Sucre. Ajá. He jugado en el Porvenir y a Flores. Ajá. He jugado dos años en segunda. ¿En España también ha jugado? Pues a su año en Chorrillos. He jugado un año en España y salí campeón en la Liga Regional. Ajá. He recibido un reconocimiento el año pasado. ¿No es cierto? Es que el club del que era fundador y que era la máxima figura ni más ni menos que Francisco Gento. En ese equipo que era el Guarnizo jugué en España. Ajá. Y después jugué por el... Para los más jóvenes, ¿quién es Francisco Gento? Don Jorge. Francisco Gento López. Ajá. Fue un jugador nacido en Guarnizo en Cantabria, en Santander, en España. Al norte de España. Al norte de España. Y él llegó al Real Madrid en la época que llegó Alfredo Di Stéfano. Y Alfredo Di Stéfano... Que tenía el mismo juego que Toto Terri, la saleta rubia. Sí. Y Alfredo Di Stéfano era el que manejaba el equipo porque era un jugador múltiple en la cancha. Claro. Tanto que Alfredo Di Stéfano era hasta el arquero suplente. ¿Jugó en todas las posiciones? En todas las posiciones. Polifuncional, como dicen ahora. Y llegó un jugador muy rápido, muy rápido, que era Francisco Gento. Y él empezó a decirle cuándo tenía que correr, cuándo tenía que parar, cuándo tenía que proteger la pelota, cuándo tenía que pasarla. Porque los futbolistas, como tendrían que ser con los jóvenes en la vida, aprenden de los jugadores que saben de los mayores. Tiene que manejar los tiempos. Pero por supuesto. Dosificar las energías. Pero por supuesto. Exacto. Y llega un jugador que tiene condiciones y se encontraba con los jugadores que tenía la U en los años 70 y le decían ¡Párate! ¡Date la vuelta! ¡Mira! ¡Toca! ¡Tranquilo! Y te va enseñando. ¡Mete el cuerpo así! ¿Qué tienes que hacer el otro? Tenías unos guías. Pero claro. Y en ese Real Madrid, Di Stefano era tanto el guía que incluso en el año 59 llega un jugador campeón del mundo. Didi. un suceso Didi al Real Madrid y fue uno de los mayores fracasos ¿no? No 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 podíamos decir por mala persona no fracaso en una contratación futbolística ¿por qué? Porque Alfredo Di Stefano no congeniaba con él y Alfredo Di Stefano decía y está escrito Didi llegó para traer la pelota no para que yo la traiga y se la dé a él él la tenía que traer y dármela a mí y eso se refería un poco a que era un fútbol más pausado no más lento no tan movido como era el fútbol español exacto y Alfredo Di Stefano lo hizo a Gento y Gento se convirtió en una estrella mundial Gento ganó seis copas de Europa creo que ganó doce ligas jugó seiscientos partidos por Real Madrid Di Stefano muere y el presidente honorario del Real Madrid ahora es Francisco Gento Paco Gento el más grande ganador del fútbol español ¿no? que no tiene no quiere decir que sea el que más jugó el que más partidos jugados en la Liga Española lo tiene Raúl ¿no? pero Francisco Gento es el que más títulos tiene bueno yo jugué por el equipo tanto que tengo sí, sí, sí lo mostró tengo los símbolos del equipo y tengo un video ante la muerte del presidente que hablo yo desde Perú y después habla Francisco Gento que para mí fue de una emoción tremenda esta es la foto que le decía esta foto esta foto es en el hospital del empleado ajá en el hospital del empleado Lolo Fernández ¿con quién está Lolo ahí? con Prisco Alcalde con Prisco Alcalde que jugara en universitario primero jugara en Sport Boyle Callao claro él era Teodoro Fernández y Teodoro Alcalde ajá los dos Teodoros los dos Teodoros y yo lo fui yo lo llevé a Prisco y lo fuimos a visitar a Lolo ¿no? ¿en qué posición jugaba Prisco Alcalde? adelante adelante también sí Capolo Capolo era un centro forward podríamos decir un interior junto a Lolo y cuando él estaba en el Bois hay un partido de la U y estas son historias que están escritas que yo no las he visto Prisco se puso en la barrera y Lolo lo choteó y le cayó en la cabeza y lo pivó ajá y entonces cuando lo fuimos a visitar ¿te acuerdas? surgió esa anedio efectivamente y esa camiseta que tengo yo del 36 me la regaló Prisco con su hermano Capolo ajá por eso le digo no es que las prendas después yo las he conseguido acá que las canjeé las canjeé por 10 chapitas no no todas tienen historias así como Lolo me dio la redescilla los hermanos alcalde me dieron la la camiseta es un gesto de desprendimiento yendo ¿a quién se la podemos dar si no es a una persona que ama el fútbol que es desinteresada y todo como Cachito Ramírez que le dio la pelota con la que marcó el gol en Argentina claro si yo trabajaba con el partido de la bomonera claro yo trabajaba con Osvaldo en la cervecería esta es la de Campolo no esta es la del 39 no esa es la del esa es la del 58 de Carlos Fernández Santini ajá que justo a eso íbamos acá tenemos en el 2013 se hizo una camiseta de homenaje a Lolo Fernández que usted nos contaba que vinieron los de Umbro acá para poder en base a esta camiseta que lo usó Carlos Fernández también en los años 50 se haga la camiseta en homenaje a Lolo Fernández con la U que tiene acá también la del centenario ¿no cierto? la que salió en el 2013 claro sí pero esta no es una camiseta esta es la época que era una camisa claro que eran camisas ajá esta es la época que yo la he visto ajá ¿no? y ahora por ejemplo ¿podrían jugar ahora los jugadores con camisas con botones? no imposible con lo que se agarran con lo que se jalan yo no sé de dónde es esa moda que se jalan se abrazan se acarician no sé de dónde es antideportivo ajá antideportivo en esa época jugaban con con una camisa así como esta con botones y terminaban con todos los botones porque no se agarraban se jalaban y era mucho más más fuerte más recio ajá ¿no? y bueno y la U y la U que tenemos acá en la camiseta se hizo en base a una U que usted tiene que usaba a Carlos Fernández que también se la regaló no esta no me la regaló a Carlos Fernández ¿a quién se la regaló? esta me la regalaron los hermanos alcaldes también ah los hermanos alcaldes alcaldes Campolo y Prisco alcalde porque antiguamente ahí está si esto es la ahí está esto está hecho esta fue mi colaboración con la U para hacer esta camiseta mejorada mejorada de de Umbro la del centenario que sacó Umbro que fue todo un éxito antiguamente los jugadores recibían una una prenda para jugar camisa o camiseta y ellos la tenían que conservar y entonces ellos el día domingo no había el utilero pues que le ponían su media sus zapatitos toda su ropa no llegaban ellos con su maletín no les tocaba jugar por decirle a la una y media decían a las doce que era esta vez y llegaban los jugadores caminando por sacos liberos no es cierto llegando a la calle José Díaz y llegaban con su maletín llegaban con su maletín nada que concentración de frente y ahí venían pues los chiquitos le cargo el maletín ahí viene la frase pues tú no sirves ni para cargarme el maletín entonces venían los chiquitos y le decían por favor le cargo el maletín ya lleva el maletín entonces lo hacía pasar le devolvía el maletín y el chiquito salía corriendo de ahí nace esto y este no sirve ni para cargarme el maletín ahí era distinto entonces no había pues cómo pudieran cambiarse las camisetas que te cambio de camiseta y después cómo juega el siguiente domingo no había y no había dónde y no había dónde comprar no había dónde comprar y no había en esa época la costumbre de que la gente vayan con la camiseta ahora con la selección para el partido de Nueva Zelanda creo que se vendieron 3 millones de camisetas en esa época no había dónde comprar una camiseta ese es el valor que tienen las prendas antiguas que eran únicas dirían hoy en Berlín había 500 camisetas ¿qué 500 camisetas si le dieron para los Juegos Solíticos dos camisetas y todas las prendas iguales y bueno una pregunta que nos estábamos haciendo junto a Diego antes del programa era ¿cuál será el mayor el recuerdo que le tiene más cariño don Chupo Arriola? tengo tengo varias prendas de hecho que la redecí es una de ellas que además que ahí la tiene que ahí la tiene ya la vamos a ver además del cariño que uno le tiene las prendas también tiene historia ¿no? pero la historia tiene que ser contada no puede ser fría la historia tiene que contarla quien la vivió ¿no es cierto? y yo las cosas que tengo son mías entonces yo doy fe y me emociono y me gusta decir tengo esto 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 entonces vinieron y tengo la revista del Instituto Perónal del Deporte y me preguntaron las prendas que tenía yo seis que tenían más valor para mí y por supuesto le dije esta es una y es la redecí de Lolo que es legítima la redecí que Lolo me dio tejida por su abuela en Gualcará ¿no es cierto? esta es una la otra mencioné la camiseta del 36 porque es única en el Perú no hay incluso un medio importante del país dijo que es probablemente la prenda deportiva más valiosa del Perú por historia por historia ¿no es cierto? la camiseta del 36 porque además es la camiseta que por primera vez Perú usa la franja y además era de los Juegos Olímpicos y esa camiseta donde aparece la insignia como F P F B claro esa es del año 39 exacto esa camiseta dice Federación Peruana de Fútbol es la única vez que ha tenido esas iniciales porque después ha sido FPF claro y tiene los colores que muchos por desconocimiento uno pensaría que se parece al escudo de Chile claro por desconocimiento entonces se confunde se confunde a los aficionados dice ¿cómo es posible que le pongan un escudo que es igual que el de Chile sin saber cuál es el origen y cuál es el origen ese escudo era el escudo del comité olímpico peruano cuando fue a Berlín claro y de ahí lo toman para la Copa América claro ¿cómo me enteré yo? porque fui a la embajada de Alemania a pedir un documento sobre los Juegos Olímpicos de Berlín y no es mentira y entonces me enseñaron y sale sale Berlín todos los países que fueron y aparece Perú con su escudo y ese es el escudo y sale la lista de todos de todos los que fueron a Berlín y en qué disciplina fue Perú sale el nombre de todos los que fueron en el básquet que fueron en el box que fueron en el maratón que fueron que fue el fútbol la natación ¿no es cierto? bueno ese es y era y era ¿por qué el fútbol? ¿por qué la época que todavía se utilizaba mucho las palabras en inglés? ah claro el golet keeper el back el half el win el insider el insider ¿no? el centro forward el referee el linesman el corner el foul el linesman ¿no? bueno por eso era acá tengo tengo otra foto esta foto es era mi amigo ¿para qué es usted? con Toto Terry ¿no es cierto? no se parecía a Toto Terry no no ahora que lo veo bien no 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 ¿quién es? la lora Gutiérrez ah la lora Gutiérrez René la lora Gutiérrez que jugó en Universitario Portes el que lo lleva al partido último Lolo Fernández oficial para Italia de Saliba donde le marcan los tres goles al cuadro íntimo René Gutiérrez que era seleccionado nacional Barranquino Barranquino con Mario Minaya con Juan Castro con Gilberto Torres ¿no? muy amigo Lolo muy amigo muy amigo Lolo ¿no? amigo de de Alberto Freire que era de municipal y paraban mucho en el club de tenis de Barranco y ahí jugaban muchas bochas y ahí iba Toto Terry ajá y yo estaba con mi amigo Jaime León que es mi compañero Jaime León Pallé que ha sido dirigente universitario claro que ha sido mi compañero de Leóncio Prado ajá ¿no? qué coincidencia yo estaba en el Leóncio Prado y dos de mis compañeros que además eran mis amigos desde el colegio Javier Aspausa y Jaime León de la misma promoción yo le he visto a Jaime León hoy día porque somos de salud participamos en las olimpiadas del colegio y Jaime León Jaime León se acuerda pues Jaime León llegaba el día lunes y me hacía cuestionario me decía ¿cuál fue la alineación de la U ayer? ¿cuál fue la alineación de este? ¿no? y después me preguntaba ya ya sé ¿y los caballos? y me decía ¿de qué color es la casaca del cuáquer state? y yo decía verde con blanco y el estucho pitea ¿no? ese es amarillo con negro Toto Terrile es un gran aficionado a la hípica de todas maneras igual que Tito Drago igual que Tito Drago igual que tuvo sus caballos claro ¿no? yo me acuerdo de todo eso y lo que muchos no saben es por qué me dicen chupo esa era una pregunta estábamos conversando con Gonzalo sobre eso te queríamos hacer la pregunta bueno ¿por qué? porque yo estaba en el colegio Champañá antes de pasar a Leóncio Prado y yo era el que organizaba los partidos fútbol que los convocaba ¿quedaba en Miraflores el Champañá? claro en la calle ¿en la calle de Las Pizas? ¿ahí? no la calle de Las Pizas era la parte posterior por la calle de Las Pizas de la calle de San Ramón por esa calle estaba el el portón para entrar a la cancha de fútbol entonces los sábados en la tarde nosotros entrábamos por ahí para los partidos que había y en esa época teníamos nosotros en el colegio a un grande un grande grande Ismael Merino ah claro el nadador el nadador y era una estrella fue dos veces campeón sudamericano de 100 metros pero estrella ¿no? y jugaba en la cuarta de la U iba a jugar a la U jugaba fútbol y después entrenaba natación y dos veces campeón sudamericano jugaba en la cuarta de la U no sabía y era la época que había las clases de 8 y media 11 y media y de 2 a 5 entonces íbamos a 8 y media 11 y media salíamos había que ir a la casa almorzar sentado con la mamá comía caliente no había hamburguesa ni de casa ni chips ni pollo nada pues un plato de comida ¿no? y yo comía así apurado y además mi mamá decía no deje nada y salía yo con la pelota corriendo desde la avenida pardo donde yo vivía hasta el colegio y yo el primero que llegaba y yo llevaba la pelota para jugar ¿no? y estaba en todo lo del fútbol yo jugaba en la selección del año y después en la selección del colegio y entonces como ven todo era pues relaciones públicas ¿no? comencé a organizar todo eso ya ya lo llevaba desde niño entonces después se terminó siendo una carrera para usted claro y trabajé en la cerecería 53 años 53 años trabajé en la cerecería y trabajó también en la federación en la federación plena de fútbol en el mundial de hispano 82 ¿no es cierto? hasta el 93 12 años presté mi servicio en la federación como aficionado amateur en la vida presenté un recibo porque para mí trabajar para la selección de fútbol para trabajar en la federación era un regalo y entonces que iba a decir yo oye ¿y cómo es? nada yo estaba feliz y entonces yo estaba en el colegio pues metido en todas estas cosas y de estudios naca la pirinaca no pues nada entonces yo era el primero de abril cuando comenzaba el colegio comenzaba las clases y abrían la puerta de la sala y entraba corriendo pero para sentarme al fondo siempre atrás ¿no? los que están adelante son los que preguntan ¿quién sabe? los que estábamos atrás estaban para pasarla de otra manera pero le ayudaba el hecho de ser buen deportista por eso le tenían cariño los padres y siempre no puedo juzgarme por ello siempre he intentado ser buen amigo si lo he conseguido o no lo he conseguido no sé pero sí lo he intentado y eso tiene mucho que ver con los principios y valores del deporte ¿no? entonces eso siempre lo tuve así y ya le digo yo llegaba el lunes y llevaba las fotos así no las figuritas las fotos porque ahí cerca del 28 de julio en las afueras del estadio nacional vendían las fotos los jugadores y en esa época los jugadores se juntaban de un equipo con otro y les tomaban fotos les tomaban a Lolo por decir con Chupón Castillo de Alianza Lima ¿no es cierto? a Toto Terry con Gómez Sánchez se tomaban fotos de esto Tito Drago con la Lola Gutiérrez los dos arqueros de los equipos y entonces yo compraría las fotos y el lunes estaba encendiendo las fotos llegó fin de semana vienen a leer las notas viene el director y comenzaba así con las con las libretas hacia abajo entonces sacaba del fondo pues era el número 36 la cola el primero Jorge Arriola y entonces ve Jorge Arriola conducta 02 molesta y no deja trabajar entonces el director dice el cura dice molesta y no deja trabajar este Arriola este muchacho fastidio y molesta más que un chupo vino el recreo y entonces yo salí pues tranquilo al recreo y empiezan los compañeros chupo chupo y termina picando y peor pocos te llaman por tu nombre la mayoría te llama chupo te dice chupo y el que no tiene confianza me dice don chupo a ver señor chupo muchos no saben pero bueno está con uno para bien y para mal porque muchos siendo un sobrenombre tan popular entonces imagina que mi vida si iba a estar sentado en una tribuna yo he trabajado lealmente eficientemente y comprometido 53 años seguidos únicos siguiendo el ejemplo del Lolo una sola camiseta 53 años y bueno bueno ya ahora que empezamos el tema del mundial que Perú llega después de 36 años al mundial yo quería antes cerrar con el tema del Lolo don Jorge que le sugiere usted el hecho de que Lolo Fernández se retiró hace muchísimos años de un campo de juego muchos de nosotros la mayoría de nosotros de los jóvenes no lo hemos visto jugar sin embargo el legado del Lolo la imagen del Lolo sigue creciendo se va haciendo cada vez más grande y aparte sus datos estadísticos a nivel deportivo se mantienen o sea Lolo Fernández sigue siendo el goleador del club universitario deportes en la historia el máximo goleador sigue siendo el máximo goleador en la historia de los clásicos sigue siendo el segundo goleador de la historia de la Copa América entonces sigue manteniendo récords estadísticos deportivos que no han sido rotos y aparte su imagen ha crecido y sigue creciendo exponencialmente conoce conoce un caso de repente en otro país que esté al nivel de Lolo Fernández de idolatría ¿y qué le sugiere esto? en el Real Madrid no lo voy a comparar usted me pregunta yo le digo Alfredo Di Stefano en el Real Madrid fue inmenso entonces había un inmenso respeto por él como por Lolo pero no tiene la cantidad de banderas no lo estoy comparando usted me ha dicho hay algunos probablemente hay algunos en Alemania pues tienen también ídolos por decir lo recuerdan a Fritz Walter por lo que significó después de la guerra ganar la Copa del Mundo en el año 54 en Berna ¿no es cierto? pero cada uno es un caso un caso especial pero es un caso especial que tiene también un respaldo muy especial que es que a los ídolos los escoge el pueblo exacto y eso es una fuerza eso no se puede no se puede romper ya se cayó no, no se cae si es el pueblo el que lo tiene elegido ¿no es cierto? y yo creo que después de Lolo que es lo máximo ¿no es cierto? hay una figura elegida elegida por el pueblo ¿no? que no se puede dejar de reconocer que es el Cholo Sotil ah, Sotil claro ¿no es cierto? el Cholo Sotil que nació en segunda ¿no es cierto? y su barrio en la victoria y todo y muy habilidoso con la pelota talentoso sí, sí, sí y eso siempre lo es sostenido los ídolos los escoge el pueblo no se imponen y no se pueden fabricar sí ¿no? y en el caso de Lolo esa es una razón muy fuerte además a un muchacho le dicen Lolo Fernández fue esto solamente jugó en la U no aceptó ofertas grandes para que para que él fuese para que él fuese fuese al club fue humilde exacto ¿no? fue correcto fue ejemplar él nunca tuvo pues un una nota que fuese discordante ¿no? que manchara su trayectoria ¿no? sí y es respetado por gente de todos los equipos sí de todos los equipos no o sea hay gente que es lolista por ejemplo y que es hincha de municipal de alianza pero lo quieren a Lolo el mismo señor Gaspar Mena que tiene los chimpunes y es hincha de alianza los tiene desde el 53 y no los va los va a tener en su casa hasta que se muera ¿no? tiene un culto a Lolo Fernández sí seguro no eso es admirable y no es fácil de que eso se pueda se pueda romper pero yo digo yo es una una fuerza que él que él transmite y ha contagiado a los a los hinchas por su por su trayectoria ¿no? y no es porque mira mira cómo jugaba ¿no? porque no o sea ninguno la gente lo quiere más y todo por sus principios por sus valores por su imagen no por sus juegos si nadie lo ha visto jugar de los de los hinchas de la U pues el probablemente el 1% el 2% lo habrán disfrutado a Lolo como jugador el resto es por referencias y nada eso es lo maravilloso de ese Lolo que lo que lo engrandece y había una carencia de información sobre Lolo Fernández o sea se escuchaban mucho las historias pero ahora hay un grupo de periodistas de hinchas Gonzalo es uno de ellos que se ha preocupado por buscarla la información relacionada a Lolo Fernández y eso es algo muy importante se han sacado se han sacado publicaciones sobre Lolo Fernández está Padre Nuestro Miguel Villegas que jugador tiene 5 libros en el mundo creo que no hay otro como Lolo es algo muy especial y había un señor inmensamente respetado en el país que era don Alfonso Grado Bertorini ah claro Toribio Gol Toribio Gol hincha de la U también Cañetano Toribio Gol y Lolista sobre todo Lolista él decía yo me hice hincha de la U por Lolo y me acuerdo otro detalle más un señor que ha fallecido hace poco y justo es justo mencionarlo don Pedro Rebo hizo una misa recordando el cumpleaños de Lolo en la iglesia Santa Rita de Acacia en Miraflores y fue Alfonso Grados y fueron algunos amigos que sabíamos que eran Lolistas y que habían sido amigos de Lolo la familia algunos de la familia también y me acuerdo que don Alfonso me dijo ya se viene el aniversario centenario de nacimiento de Lolo y me dijo no te olvides que tienes que estar interesado y preocupado en eso él me lo dijo él falleció antes y por eso no me olvidé porque él era un Lolista reconocido fue ministro de trabajo periodista deportivo en la prensa papá de don Alfonso Grados que fue ministro de trabajo bueno ex dirigente de Sporting Cristal también exactamente y entonces yo me acuerdo de eso muy bien y por eso el día que él cumpliría 100 años fui a a Huacará y fui con con el doctor Ramos y con con amigos con José Fernández con Chupitá con el doctor Alba fuimos y había estuvo ahí también el Puma Carranza José Luis y habían otras personas y me acuerdo que hay una plazuelita al frente no es cierto hay un busto de Lolo sí 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 y me acuerdo que la la alcaldesa que era una señora Montoya no sé si ustedes se acuerdan me había dicho señor la riola por favor tráigala recién Lolo tráigala recién Lolo y entonces yo le dije no pero cómo la voy a llevar no la voy a llevar entonces la señora me dice pero tiene que traer la señora la riola y yo le dije no no esa no sale de mi casa y entonces llegué y estaba con saco y me dijo que hablara y entonces hablé dos tres cositas recordando pues la fecha tan importante de Lolo después de la misa que hubo y de pronto metí la mano al bolsillo la saqué y le dije después de 60 años después de 60 años regresa a Hualcará a Cañete la redesilla de Lolo y en 15 minutos se vuelve a Lima la agarré la guardé chao un momentito que la foto no no hay un tema de seguridad ya sé cómo es ahí va una foto ¿dónde está? no de ninguna manera ahora yendo al tema de los mundiales con Gonzalo ¿nos quedan 5 minutos? sí 5 minutos tenemos saludos Percy a ver Chubo desde Japón Chubo saludos Chufa Reola desde la isla de Sol Naciente saludos para Chubo para nuestro amigo Chiro Nakamura Eduardo Muñoz Crónica Merengues también grande entrevista de esas que dejan enseñanzas ¿qué soy? Eduardo Muñoz Eduardo Muñoz no Henry Muñoz pues lo encontré en Lolo Fernández gran jugador super previnidoso estuvimos conversando tanto rato yo he sido amigo de los jugadores he sido muy respetuoso con ellos ellos me han respetado y eso es parte de lo que tengo es porque han creído en mí porque me han tenido confianza son muestras de cariño sí 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 a ver Gonzalo bueno ya para terminar porque podemos estar acá hablando horas de horas de horas de fútbol nos hemos centrado en el tema de Lolo yo pensé que era hasta las 6 podemos hablar acá tomar lonche todo queda una segunda parte queda una segunda parte ahora que se viene el mundial pero acá tenemos también una camiseta una reliquia del fútbol peruano esta es la camiseta que usó una camiseta player que usó ¿quién usó? Eloy Campos el doctor le decía el doctor sí esta camiseta es el 70 yo tengo las otras camisetas que no les he mostrado porque son camisetas que las tengo en Marcos ¿esa camiseta es la del Perú-Brasil? no la del Perú-Brasil es la de Alberto Gallardo y la de Alberto Gallardo fue del partido justo con Brasil en el estadio Jalisco en Guadalajara y Alberto Gallardo consideraba uno de los mejores partidos de los mundiales claro y esa camiseta pues la conseguí por eso no se cambiaba mucho y Alberto Gallardo salió y dejó la camiseta y entonces yo le dije a Roberto García que era el masajista que era ahí en la selección le dije que por favor me diera la camiseta claro chupo llévala y entonces una vez Alberto Gallardo me dijo oye tú dices que tienes mi camiseta le dije Alberto Estadio Jalisco la número 11 te cambiaron la entregaste estaba sudada la tomé y explayé chupo sigas claro y tiene la firma de Mario los jugadores de la época acá veo José Castillo José Castillo Percy Rojas claro acá está Chito La Torre Chito Ramírez Eladio Reyes Rafael Risco Teófilo Cubillas Pedro González Pepe del Castillo que vino hace poco dentro de Chupita de todas maneras jugó en el Sporting Cristal Pepe del Castillo claro vino para mi querido y estimado amigo Jorge Arreola Pepe del Castillo acá está Rafael Risco acá está Velázquez Chito La Torre José Fernández y la franja es como bordada ¿no? bueno y eso que este es el 70 la que tengo el 36 es de 34 años que acá la tenemos también y usted estuvo presente en este Mundial de México 70 imagino que lo marcó mucho ese partido frente a Bulgaria por lo que había acontecido en el terremoto en Huaraz era un partido que significaba mucho emocionalmente y comenzamos perdiendo y terminamos ganando el último gol de don Héctor Chumpitas González claro que él se resbala exacto que hubo tenido también entre nuestras manos la camiseta que usó roja la roja la roja con el verde blanco yo tenía una de ellas pero como algunas cosas que se me han perdido por decir algo yo digo se me han perdido pero en realidad se las han llevado me ha pasado y esa y esa la tenía y la perdí que era la número 6 de Miflí y eso tengo muchos recuerdos dolorosos porque el día de la inauguración saliendo del estadio Azteca me enteré del terremoto en el Perú claro entonces los peruanos que estábamos nos juntamos estábamos ¿no? muchos amigos juntos y dos días después vino el partido contra Bulgaria y empezamos pues perdiendo el 2-0 y se ganó y entonces eso fue podríamos decir un estímulo lo cierto una forma de levantar la moral a un país tan dolido y tan sacrificado Chumbitano contó la anécdota de lo que aconteció en el camarín que dice que llegó uno de los dirigentes y sacó la tierra y dijo que habían traído esa tierra desde Guarán dice que la primera funcionó pero ya el tercer partido ya pensaban que era ese fue el señor Aramburú Menchaca Aramburú Menchaca Pepe Aramburú no Pepe no Pepe Aramburú Pepe Aramburú es 82 para cerrar para cerrar para cerrar don Jorge ahora se está yendo a su decimotercer mundial se va a Rusia usted ha estado en Ucrania estuvo en una Eurocopa no sé si anteriormente ha estado en Rusia en Ucrania sí en Kiev en la final de la Eurocopa que jugó España con Italia y cada mundial es diferente van a haber situaciones muy muy distintas y espero con el favor de Dios pasar 130 partidos de mundial yo ya he visto 123 partidos entonces hay personas y esas son las reglas que si yo he visto un mundial y han visto un partido o ni uno porque hay personas que van al mundial y no van al estadio claro están afuera no lo ven en pantalla gigante en un gran ambiente con cientos de miles tomando cerveza yo voy para estar en el estadio yo tengo campeonatos mundiales a los que he ido a 18 partidos en Alemania en Italia incluso he visto el año 86 después del gol de Maradona a Inglaterra me fui a ver un partido en Puebla que jugaba España-Bélgica el mismo día con Javier a pausa esa era la posibilidad ahora para ir a ver el partido de Perú hay que viajar como Lima-Miami lo que es un abuso porque antiguamente se jugaba en una sede ¿no es cierto? entonces se iba a usted a Moscú o a Caterinburg y veía los tres partidos de Perú ahora hay que viajar a Tumbes el segundo partido hay que regresar a Lima y después el siguiente partido en Iquitos y el siguiente partido hay que ir hasta Tacna mucho desembolso de plata muchísimo muchísimo además lo que significa lo que significa el trasladarse y además lo que pasa es por ejemplo que pasó en Brasil que un estadio por ejemplo ahora lo usan de estacionamiento porque se arman estadios gigantes en ciudades que no hay la cantidad de gente para que pueda ir a ver partidos ¿no? sí, sí, sí pero en general los estadios se han achicado ¿no? sí porque ahora la proyección tienen que estén sentados todos no, no y además el interés es la televisión lo que se recauda lo que dan los aficionados en los estadios es una bicoca con lo que significa 50 fueron como 100.000 personas ¿qué? 200.000 en Maracaná 200.000 200.000 y habían estadios de más de 100.000 varios es nacional el año 59 le gana Perú a Inglaterra con sensacional partido Miguel Loaiza de Juan Seminario ¿no es cierto? sensacional ¿con cuántos asistentes? 4 a 1 55.000 55.000 55.000 ahora ¿cuánto hay? 38.000 claro pero por supuesto en todo el mundo es así por la televisión que es el gran volumen puede generar ¿y tiene entradas para el final? voy a ver si Dios quiere mi final número 11 y he visto 10 finales y comenzó en Inglaterra 66 ¿qué mundial fue que no fue a ver la final de todos los que fue? en España en España partido Italia-Alemania porque nos eliminaron sorprendentemente que fue para llorar el partido con Polonia el partido con Polonia nos eliminaron y entonces yo me fui a Madrid y de Madrid me fui a Barcelona y en Barcelona había partidos de Argentina-Italia Brasil-Italia que estábamos con Pelé justamente con Ramón Miflin y a la final ya no fue entonces esa no la he visto pero he visto 10 finales Don Jorge un placer hablar con usted yo creo que nos ha quedado cortísimo el tiempo hemos hablado sobre todo sobre el tema de Lolo Fernández que mañana se cumple en 105 años de su natalicio usted conoció a Lolo fue amigo de Lolo hizo un partido también para recobrar diéndolos para que pudiera ser operado valía la pena hablar tanto del ídolo máximo de la U y del fútbol pero no pero queda pendiente una conversación con Gonzalo para hablar del tema selección a su regreso para que nos cuente las anécdotas lo que vivió en el mundial de Rusia me comprometo sería excelente me comprometo les agradezco mucho lo primero porque me hayan tomado en cuenta y segundo porque he podido hablar de un personaje inmenso como Lolo Fernández a quien tuve la suerte de conocer y de haber compartido tantísimas experiencias con él y además soy amigo de la familia entonces un saludo para el recuerdo para Arturo para Lolin y para la familia Fernández Santini para José para el Cholo Jorge y recordando al hermano Carlos que fue muy buen muy derecho muy rápido y después se fue a la Argentina entonces yo muy agradecido y los que han enviado saludos todo mi respeto para terminar le anunciamos que ya el día de mañana vamos a tener doble transmisión una transmisión desde el Estadio Monumental el Partido Universitario con Melgar a las 3 de la tarde y por otro lado vamos a estar también en Hualcará con la Ruta de Lolo una transmisión espectacular que no se pueden perder de la tribu mañana Don Jorge usted quiere llevar camisetas de equipos que van a estar en el Mundial de buena calidad de buen material buenos acabados tiene que ir a GS Sport nuestro amigo Gerardo Salinas en cualquier momento ingresen nomás al Facebook GS Sport Perú contáctense con él y es el gustoso ofrecerle camisetas de los mejores equipos que van a estar en el Mundial de Rusia encantado Don Jorge de tenerlo y queda pendiente una siguiente conversación para que nos cuente todo lo que va a vivir en Rusia esperemos en la final de Perú contra quien sabe quien sabe de repente tiene el privilegio de estar en una final con la selección peruana en una tierra tan lejana como Rusia ya después de eso ya me puedo ya me puedo morir y nos deja sus recuerdos muchas felicidades muchas gracias muchas gracias un saludo grande a todos los que han sido la transmisión y dale U dale Lolo y dale la ruta de Lolo y mañana ganamos frente a Belgar en el Monumental chau chau entonces